Ya comienza un nuevo día y alegre debes estar al colegio o al trabajo o rumbo a la universidad Un programa diferente siempre, siempre, siempre te acompañará ¡Al aire! ¡Ah! ¡Volvimos! ¡Ya creían! ¡Al aire! Sí, Alf, aquí estamos una vez más comenzando el Zoológico Podcast Un nuevo episodio con nuestra mezcla de humor, de música, de noticias del espectáculo Y de mucha nostalgia Bueno, también hace parte de la propuesta del Zoológico Hace rato no sé lo que es eso, pero también De irreverencia, de sonrisas, Capi Y nuevamente, como siempre, saludamos a todos nuestros seguidores Estamos ya de regreso con un capítulo que trae un gran invitado Que seguramente será un viaje al pasado Nuevamente, saludamos a nuestros socios ¿Hace cuánto llegó el 5G a Colombia? Uy, hace ratico A mí, hace como dos años, llevo 5G Ah, bueno Y hoy, invitando a nuestros socios para que formen parte de Patrium Y, bueno, hagan su participación y colaboración en este proyecto sostenible ¡Patrium! El Zoológico de la mañana lo vas a disfrutar Lo vas a disfrutar El Zoológico de la mañana sé que te va a encantar Llegaron los indios Los animales también En el Zoológico estamos Nosotros también También Zoológico Reviviendo nuestro Zoológico Podcast Reviviendo muchos audios y muchas anécdotas de las décadas anteriores Hoy tendremos a Valdemar Un gran invitado Jefe El jefe para Para la expectativa Nunca Sí, para la expectativa Nunca La comunidad Nunca ha sido buena Es una comunidad muy cerrada Como un anillo Exactamente Pero comentemos, sí Como lo decía el jefe Que nuestro invitado Sin lugar a dudas Es una de las grandes voces de Latinoamérica Sí, señor Venezolano Su voz Siempre identifica grandes marcas Y en la década de los 90 Estuvo unido a la historia de 88.9 Y de programas como el Zoológico de la mañana Y muchos más en la superestación Así que con un aplauso Le damos la bienvenida a Valdemaro Martínez Valdemaro, bienvenido Hola, Capi Bueno, qué placer estar compartiendo con ustedes Con Andrés Con el Capi Con Dexa Con Papuchis Con Fernando El Zoológico de la mañana Podcast Para mí Bueno, esta invitación Me vino, sí, como del cielo Porque cómo se ha extrañado Ay, caramba Me ha extrañado el Zoológico de la mañana A través de 88.9 Así Así escuchamos esa voz Conocimos a Valdemaro en 1992 Noviembre de 1992 En qué año llegó La FM Allá a Colombia 80 por año Pero la mega La frecuencia Pues 107 La mega estación Llegó tarde Llegó en el año 88 Iremos trabajando Con una emisora Que se llamaba Éxito 107.3 Y luego A raíz de un viaje Que hicimos Vamos a Puerto Rico Bueno, nos trajimos El concepto mega Que caló muy bien Y donde ustedes Estuvieron allí Acompañándoles En el año 92 Si mal no recuerdo Exacto Por ese conciertazo Que se hizo en Caracas De Guns and Roses Claro que sí Noviembre de 1992 Y ahí estuvimos En ese gran concierto Jefe, ¿no? Exactamente El concierto ¿Fue antes de acá? ¿Fue antes que el de acá? En el polídero Antes En ese concierto En esa visita De ustedes Ahí a Caracas Se dieron Grandes cosas Por ejemplo Se llevó el nombre De la mega Creo que fue así Se llevó Se llevó el nombre De la mega Para Colombia Es así Claro que sí Sí, es así Sí, Alejandro Nieto Molina Tomó también El concepto Para ese concierto Realmente Queríamos Como que ustedes Empaparlos De lo que estaba sucediendo Con esa radio Con la mega 107.3 FM En la ciudad de Caracas Que se convirtió En la emisora Más escuchada Por encima De las populares Era la primera vez Que una emisora De corte juvenil Pasaba en el rating Pero de una forma Arrolladora Con las emisoras Populares Que comandaban Durante todo Un largo periodo Radial Allá en Venezuela La intención Del sorbi O sea La 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 medición De sintonía Exacto Y era la primera vez En que una emisora De corte juvenil Pues Comandaba Liderar Las mediciones Del sorbi En Venezuela Y en la ciudad De Caracas Comenzó entonces Una alianza Entre la mega Caracas Y 88.9 Fuimos a varios Festivales En Caracas Lo mismo John Fabio Por otro Conis La gente De la mega Caracas Venían a Colombia A los festivales De Rock al Parque Y de Guns N' Roses De Def Leppard También ¿No? De acuerdo Ah bueno Claro Presentando Con Capi En el Estadio El Campín Exactamente 1997 Abril En el Parque Simón Bolívar Es más Recordemos La voz De Valdemaro En una promoción Agradeciendo Luego de ese Concierto De Abril Agradeciendo A la audiencia De 88.9 Y del rock Que estuvo presente Ahí En ese gran evento Con el cual 88.9 Celebró 15 años Los Leopardos Hicieron rugir A Bogotá Los Leopardos Más de 20.000 personas Disfrutaron De su música En la plaza De eventos Del Parque Simón Bolívar Hasta la próxima Y Hay una próxima No nos olvidemos Y no nos olvidaremos A ti Adiós Gracias por creer En el rock Gracias por creer En Colombia Death Leopard Slang Tour El evento Más importante Del rock En lo que llevamos Del 97 Gracias a ti Tremendo concierto Todo lo hacía Más grande Pero en ese pedacito Los Leopardos Hicieron rugir A Bogotá Lo necesito ya Ya Usted lo dice Por el lado Del fútbol De su Leopardos Del equipo campeón Pero ahí estábamos Hablando de Death Leopard Bueno Valdemar Valdemar Recuerdo que no solamente Estuvo en la presentación Del concierto Sino que nos acompañó En el partido de fútbol Que tuvo nuestra selección Colombia Con el equipo británico Creo que sí Claro Claro que nos acompañé Y no solamente En el partido de fútbol Nos fuimos de rumba Yo fui una semana Con ustedes Allí rumbiando Amanecido Bueno Imagínate Comiendo a Giaco Que era Lo único que nos mantenía Así como que Activos Vuelve a la vida Vuelve a la vida Recuerdo Con gran alegría Esa Esa visita mía A Bogotá Y a partir de ese momento Yo me enamoré Ya yo había conocido Bogotá Quizá El año anterior Pero a partir de eso Yo dije Que ciudad tan espectacular Bogotá Ay que bueno La capital De la música De la moda Del entretenimiento Guau Impresionante Llegaron los indios Los animales también En el zoológico estamos Nosotros también Valdemaro Bueno Yo quisiera Recordar un poquito También sus inicios Recordando Dentro de la locución Comercial Con esa tremenda voz ¿En qué momento Usted descubre Su talento Valdemaro? ¿Qué se inyectó Para que tuviera Esa voz? ¿Qué se inyectaba? Tú sabes que yo No tenía esta voz Ah no Yo Realmente La voz se fue dando Con el tiempo Y cuando me fui Desarrollando Porque Inclusive Cuando llegaba Una llamada A mi casa Por teléfono Yo atendía Y me confundían Con una de mis hermanas No puede ser ¿En serio Valdemaro? Cinco hermanas Ah caramba Me confundían Con una de ellas O me confundían Con mi mamá No Entonces Mire señora Yolanda No Que no es la señora Yolanda Es su hijo Imagínate tú ¿Y en qué momento Cambia? Pero si Un día que se machucó Con una puerta Me pensé A cambiar la voz Me pasó Como lo que le pasó A Barry White Un día desperté Y dije Wow ¿Qué es esto? Caramba ¿Qué me está pasando? Claro A partir de ese momento Y a partir de ese momento Yo creo que mi mamá Vio ese cambio en mí Y me dijo Valdemaro Tenemos que hablar No te vas a dedicar Ni siquiera A ingeniería Porque mi papá Era ingeniero O civil Mi mamá Si era la parte musical Mi mamá Fue una concertista Muy importante En Venezuela Pero ella me dijo A partir de ese momento Me dijo Tú vas a ser locutor Caramba Qué bien Imagínate Digamos Lo que ella sintió Cuando me escuchó Ese día Que yo dije Hola mamá Buenos días Y qué voz Qué voz Una de las grandes voces De Latinoamérica Valdemaro Recuerdo una cosa ahora Que habla De la música En el 92 Estuvimos en su apartamento En Caracas Disfrutando de una gran noche Y me llamó la atención Que en el apartamento Había un escenario Y en el escenario Había Estaba Un arpa Y de repente Valdemaro Va Al arpa Y comienza a interpretarnos Una canción Una canción Allí La música Al ballanera En qué momento aparece la música Valdemaro Bueno mira Yo estudié música clásica Mi mamá Como pianista clásica Mi mamá fue una de las grandes pianistas clásicas Que tuvo Venezuela Y cuando Yo tenía siete años Y todos Los que teníamos siete años Somos Una Unos hermanos Somos siete hermanos Y Cada uno Cuando empezó a cumplir La edad de siete años Nos metieron En la escuela nacional De música Y allí Comenzó Mi Digamos Este paseo Por la música clásica Yo comencé a estudiar En la José Ángel Lamas Violín Ah caramba Teoría y solfeo Historia de la música Ritmo Armonía En fin Yo tuve unos estudios De aproximadamente Nueve años Yo estudié nueve años De música De música clásica Estudiaba Estudiaba violín Y alternaba Los estudios De De bachillerato Y de música En la casa Porque mi papá Lo que menos le gustaba Era que su muchacho Estuviera En ocio Por allí Tenía que hacer algo Claro Me pusieron a estudiar Arpa Criolla En mi casa Yo tenía Doce años Comenzó Ese viaje Por el arpa Y yo sigo Tocando arpa Claro A propósito Escuchemos a Valdemaro Martínez Interpretando El arpa Esto Sí, claro Escúchenlo Aquí está Escuchen Sin lugar a dudas Una gran canción Moliendo café Un clásico Sí, la canción De Del salón En el ángulo oscuro De su dueño Tal vez olvidada Silenciosa y cubierta De polvo Veías el arpa El arpa Sí, ahí está Del maestro Hugo Blanco Y Del maestro Hugo Blanco Y esa canción Sí En la pandemia Eso salió en la pandemia Ah, sí Porque yo Porque yo Como estábamos todos Encerrados Yo veía mi arpa En un rincón Y yo decía No es posible Que yo pueda Dormir tranquilo Teniendo a mi arpa Allí toda llena De polvo Y dije Voy a rescatar mi arpa Tengo demasiado tiempo No 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 se justifica El hecho de que yo la tenga allí Y no esté dándole A las cuerdas Y empecé A ponerme en dedos A ponerme en dedos A ponerme en dedos Y bueno Y casualmente Como estábamos Con el tema de la pandemia Empecé a subir cosas A mi Instagram Y Un músico Llamado Henry Linares Que Que por un amigo Se enteró De lo que yo estaba haciendo Me llama Y me dice Valdemaro Tenemos que hacer un disco Tenemos que grabar algo Yo tengo los músicos Vamos a reunirnos Y nos reunimos virtualmente Empezamos A practicar Y cuando pudimos salir Lo primero que hicimos Fue llegar a un estudio Y grabar ese tema Muriéndolo a fe Un, dos, uno, uno, tres, cuatro Me levanto en la mañana Y en mi radio está El zoológico con todas sus grandes días Con sus chistes y concursos me hacen gozar Es el mejor desayuno que me pueden dar Pero uno se preguntarían Pero uno se preguntaría Usted teniendo tremendo instrumento en la garganta También cantaría O sea, ¿no canta? Bueno, acaba de mencionar Acaba de mencionar Me languidece y renace las sombras Oiga Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa canción, Tristón Canción de la vieja molienda Del letargo de la tarde Parece que sí Barry White El venezolano Qué bueno Qué bien Y de ahí pasó a HBO HBO, olé Bueno, tú sabes que eso no lo saben ustedes Yo por ahí tengo en las redes sociales un tema que se llama Alucinando Y eso lo grabé en el T En el año 2007 Tú sabes quién fue el productor de ese tema Gustavo Santander Por favor, claro Gustavo Santander Me llama O Quique Santander O el hermano El hermano de Quique Gustavo Santander, exacto Sí, claro Gustavo, el hermano de Quique Santander Me dice, Valdemar, quiero grabar contigo Pero no nada de locución Quiero grabar contigo varias canciones Y comenzamos e hicimos cinco temas Yo tengo grabado cinco temas Porque él me quería llevar al festival Un festival que se hace en Europa Me dice, tú no sabes lo que tú cantas, Valdemar Tú no sabes lo que tú cantas Yo te voy a preparar para ese festival Y empezamos Yo tenía reunión Todas las tardes en el estudio Alberto Schlesinger Y me fui preparando Me fui preparando Hicimos cinco Te hizo con un grupo que se llama Batuca Beach Y ese tema se lo lleva a Gustavo a Europa Y fue número uno en el verano del 2007 Allá en España Alucinando Está por ahí en ¿En Spotify? ¿En Spotify? ¿En Spotify? ¿En Spotify? En las redes En la web Y me encontré en una ocasión a Gustavo Y él no me quiere entregar los temas Pero yo tengo cinco temas grabados y producidos por Gustavo Santander ¡Ah, qué buena cosa! Pues aquí está De hecho, acá está un poco de la canción Estábamos buscándolo precisamente Y aquí tengo un poco de esta canción de Valdemar Martínez Aquí está, escuchemos ¿Sabes qué me recuerda a Valdemar Una canción que pasamos Se llama de Sim Morris También venezolano No sé si la acorda Fantástica mujer Capi se cree sin morir No, para nada Suena parecido Si la recuerda a Valdemar O de pronto en ese Claro que me acuerdo Claro que me acuerdo Claro Esa canción, mira Esa canción Alucinando Llegó a actuar En los primeros puestos en España En el verano Porque se convirtió En una canción de Para la gente hacer aerobics Y todas las personas Muchachas Que eran monitores Que hacían aerobics Que hacían aerobics Pues usaban este tema Porque de paso El videoclip El video El video se hizo Con un fondo En la playa Y toda la gente Haciendo aerobics Que estaba muy de moda En esa época Con esta muchacha monitora Y la canción Fue de verdad Todos los gimnasios De España Tenían esa canción Como abreboca Para las clases De aerobics Un nuevo día comienza Y siempre contigo El zoológico De la mañana Valdemar Y hablando de eso De las mujeres No sé si Su voz también Ha sido atractivo Para conquistar mujeres Porque La voz enamora Hombres Se llevó la colombiana Imagínate Imagínate Tú ves cuando yo Cuando me llamaba En la radio Y dice Buenas tardes Te habla Valdemar Martínez WM Que te puedo ayudar ¿Alguien me reportó Un fuego? Mi amor Que has sido De tu vida Sin mí Imagínense Nada más Teléfono Era una cosa Impresionante Oiga Valdemar Valdemar También sabe Un gran impacto En el mercado De las minitecas No solamente en Venezuela También en Colombia Por Cúcuta Que traban Sí 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 Impresionante Valdemar Sí Macro efectos Claro Claro Oiga A propósito Valdemar Le vamos a pedir Luego un favorcito Porque vamos a hacer Nuestra fiesta De Halloween Celebrando los 42 años De la superestación Así que ahí Vamos a necesitar Una ayudita Ahí Ve Ve Con la carcajada Con la carcajada Bueno Algo así como Darkness falls across the land The big night hours is close at the end Creatures growling search of blood To terrorize Joe's neighborhood Parecerá el de Estrela De Estrela Exactamente Hicieron una encuesta en la selva Y se ha determinado que los únicos animales con licencia para hablar Son los nuestros Zoológico de la mañana Se ha convertido también Valdemaro en voz de varios artistas de conciertos Para abrir el concierto Sí exactamente Artistas como Maluma En estos días hice Bueno tú sabes que yo trabajo con la gente de Mex Exactamente 92.9 aquí en Bogotá y bueno en diferentes ciudades Mex Exacto En Medellín, en Barranquilla, en Cali, en Valledupar, en Neiva, en el eje cafetero ¿Cómo se llama esa región de allí? Armenia Armenia El eje cafetero, Quindío, Armenia, Pereira Pereira Manizales 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 Exacto Manizales, en fin Estoy en Pero durísimo Con toda la onda urbana Increíble Increíble O sea que te ha reinventado de alguna forma Valdemaro No he reinventado total Sí No he reinventado total Porque uno no puede quedarse estanqueado Eso es una de las razones por las cuales cuando yo hablo con la gente Que a veces me pongo a dar consejos Le digo ahí en mis redes sociales Le digo a los muchachos que tienen que reinventarse No se queden pegados en un estilo Hay que ir acompañando los tiempos Y los tiempos te van moldeando a ti la forma de hablar Claro Por ejemplo, hoy en día Hablamos mucho más rápido A nivel de promociones Las promociones se hacen con más velocidad De lo que se hacían en los 90 En los 90 era un poco más pausado Era otra cosa Y bueno, yo encontré un tono allí Para la parte de lo urbano Que la he venido trabajando en la Mega de Nueva York En Mega 97.9 Y cuando ellos escuchan La gente de Olímpica Escucharon Varias promociones que se están haciendo ahí En la Mega de Nueva York Dijeron Necesitamos a Valdemaro para lanzar el proyecto MEX Y me llamaron Y bueno, estamos en primer lugar En todas Casi todas Las ciudades A las cuales llega MEX HBO, decía el jefe Hace un momento lo mencionaba Valdemaro ¿Qué otras, digamos Marcas Importantes Famosas Usted ha sido la voz Porque HBO Y todavía sigue siendo, ¿no? Sí, sí HBO cambió de marca Y ahora es Max Max Sí Y todavía estoy trabajando con ellos En Latinoamérica Sobre todo en la parte sur Del continente Porque se mudaron hacia la parte de Las oficinas De HBO están ahora en Argentina Pero seguimos allí trabajando con Max Qué bien Bueno He trabajado con mucha gente aquí En los Estados Unidos Estuve durante 10 años Siendo la voz de Telemundo Telemundo Network Claro Ahora que menciona Estados Unidos Que precisamente Desde ya hace muchos años Proyecta su carrera Desde Estados Unidos ¿En qué momento Dijo arranco para Estados Unidos Y comenzó a trabajar Y una pegadita que sirve ¿Y en inglés también graba? También Valdemaro Cositas en inglés Sí Por ejemplo Tengo Una radio En En la En las islas Creo que es Aruba Donde las identificaciones Se hacen en inglés Entonces Entonces allí Allí he tenido que soltarme un poquito Con el tema del idioma Pero sí Estoy trabajando Full time Con varias emisoras En los Estados Unidos Estoy en Nueva York En Washington En Boston Estamos en En Tampa En Miami En Puerto Rico En Providence En Rhode Island En Williamsburg En Virginia En fin Estoy casi que En toda la Unión Americana ¿Hace cuántos años Llegaste a Estados Unidos Valdemaro Y ya te quedaste ahí? Hace 22 años 22 años Hace 22 años Impresionante ¿Y una voz Una voz ¿Tiene manager? Por ejemplo ¿O a usted Le llegan Solitas esas Peticiones O hay alguien Que le ayuda Por ejemplo A buscar ¿Sí? Y son casualidades Yo estaba con Mi esposa Es paisa Y Y estaba con ella En Medellín En el Tesoro En el Centro Comercial El Tesoro Y estoy hablando Con ella Bajando las escaleras Para ir al carro Y subiendo Las escaleras Hace algún tiempo Ya Eso fue hace como 8 años Está Diomar García Subiendo las escaleras Por favor Si claro El promotor Y me dice Valdemaro Y yo le digo Si ¿Quién es? No, no Tengo que hablar Tengo que hablar con usted Y me dice Valdemaro Yo Tengo un proyecto De De varios conciertos Que quiero realizar En Colombia Y quiero que tú seas A vos Mi nombre es Yo Mar García Y bueno Y bueno Ustedes Conozco Sí Exactamente Por favor Con Silvestre Con Carol G La gira tricolor De J Balvin Fue un exitazo Bueno Que retumbó En todo el mundo Esa gira Dio mucho de que hablar Inclusive Se hizo hasta un documental A raíz de De esa gira Bueno Maluma Carol Carol G Todos los artistas O ¿Cómo se llama? J Balvin Silvestre Le dice Me dice Le dice Mira Valdemaro Yo quiero que tú seas El locutor Del concierto De Carol G Pero vamos a hacer algo Yo le voy a mostrar A Carol Tú Y si ella me aprueba Te doy el concierto Y me llama Y me dice Bueno Y adivina Carol Gusto tú Y le digo No te va a votar Valdemaro Y eso Más o menos Usted maneja Disculpe pues Pero a uno le llama mucho la atención Pues una persona como usted Que tiene semejante voz Y ese prestigio ¿Usted tiene tarifas? Por ejemplo O usted Usted le dice Mire Voy a Necesito una cuña Y usted tiene una tarifa Especial O una presentación O depende O depende Como decimos en Colombia Depende del marrano Como decimos en Colombia Si Yo siempre le digo A los clientes Que La tarifa Obviamente Es que no hay una tarifa Como tal Por ejemplo A nivel continental Hay tarifas Acá en Estados Unidos Que se manejan Por Por compañías Perdón Con Agencias Asociaciones Como Astra Que son las tarifas Pero en Latinoamérica Ya no puedo hablar Específicamente De Venezuela Si De Latinoamérica Pues yo llego siempre A un acuerdo Con Con el cliente Ok Entonces Dependiendo De la difusión Dependiendo del cliente Yo fijo una tarifa Bueno Bueno Hemos hablado De Su país Y toda Latinoamérica Tiene Venezuela En la mente En este momento ¿Qué pasa por su cabeza Cuando Hablamos De 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 su país En este momento Valdemaro Bueno, una nostalgia increíble que me llega no solamente a mi mente sino a mi corazón porque como venezolano llevo mi país en la sangre y me duele todo lo que está ocurriendo en Venezuela que las cosas no llegan a buen puerto y hay tanta gente que está saliendo de mi país ya somos más de 8 millones de personas que estamos poblando el planeta o repoblando el planeta y la verdad que se me arruga el corazón cuando pienso en Venezuela, cuando pienso en mi gente, cuando pienso en mis amigos cuando pienso en todo lo que me ha dado Venezuela y cuando la veo y veo hacia atrás y digo Dios mío, Dios mío que cosa tan triste el ver que tus paisanos se van caminando hasta los Estados Unidos, hasta Chile es una cosa pero increíble, es el éxodo más grande que ha habido en el planeta Tierra el éxodo de los venezolanos ¡Ay caramba! A nosotros nos tocó Es el éxodo más grande que ha vivido la humanidad Nos tocó en la pandemia ver eso mucho, Valdemaro, lamentablemente yo soy de Bucaramanga y cuando iba por ejemplo a Bucaramanga o incluso a Medellín ver a tus compatriotas caminando por las autopistas eso era un espectáculo tremendamente triste e impresionante pero tú crees que esto de alguna manera dicen que no hay mal que dure 100 años, ¿ya se va a acabar o lo ves que se complica? Yo no tengo una varita ni una bola de cristal para tener esa respuesta yo espero que las cosas lleguen a... que tomen el camino que tienen que tomar lo más pronto posible no sé cuándo será, realmente... mira, han pasado ya 25 años yo tengo 22 años fuera de mi país y las cosas no han sido fácil no es fácil no hay nadie que te diga mira, esto... sí, entiendo que no hay mal que dure 100 años pero hay países como, no sé Corea del Norte que tienen toda la vida en eso, ¿no? y para ellos sí sí hay mal que dure 100 años ya se acostumbraron o Cuba entonces no sé, no sé, no sé qué va a pasar realmente bueno, una de las grandes voces de Latinoamérica vinculado también su voz a nuestra historia a la historia de 88.9 en la superestación Valdemaro, gran abrazo desde Colombia a un país que sabe que lo quiere mucho y donde tiene muchos amigos aplauso para Valdemaro Martínez Valdemaro, sí señor mira, tengo que ir a Bogotá gracias por la invitación me quiero reunir con Armando Plata que es el presidente de la Asociación de Locutores claro que sí de Colombia que me dijo Valdemaro vente para acá que tú tienes que formar parte de la de la Asociación de Locutores de Colombia y cuando llegues acá para mí sería un honor y quiero ir a Colombia no solamente a saludar a Armando sino también a Bogotá específicamente a todos ustedes aquí lo tendremos lo esperamos Valdemaro, gracias gran abrazo por acompañarnos gracias, gracias por la invitación y ahí nos vemos un poco más de Moliendo Café escuchemos un poco más de Moliendo Café siempre lo escuchamos con su voz escuchémoslo en la parte musical en este cierre aquí en el Zoológico Podcast Valdemaro Martínez ¡Solo hico de la mañana! bueno, ahí está Valdemaro qué bien qué gran voz qué gran persona tremendo y bueno pensando en Venezuela también todo lo que nos comentaba ¿no? terrible qué momento tan difícil en serio que a mí eso me duele muchísimo ahora que la gente está muy solidaria y me parece bien a veces digo yo como que hay gente como que parece que se estuviera dando cuenta de que eso le está pasando a ellos ¿hace cuánto viene? como dice Valdemaro 25 años muchos años muchos años mucha gente salió desde el país desde Chávez Dios santo bendito es increíble lo que han tenido que aguantar y nosotros que también alcanzamos a conocer la parte más bonita y la época más bonita de Venezuela nos impresiona ahí tenemos familia cuando el Caracas Pop Festival ¿se acuerdan? que era tremendo festival de música los artistas se encarga en Caracas los artistas pasaban de Caracas a Río y a Buenos Aires pues Guns N' Roses como estábamos hablando allá iban más artistas incluso de lo que ya incluso están viendo a Colombia allá era impresionante bueno Queen estuvo por ejemplo en Venezuela les tocó ver lo mejor que a nosotros ahora nos está medio empezando a llegar pero en esa época ellos vieron todo lo que nosotros hubiéramos querido ver recuerdo que en una oportunidad viajaron nuestros compañeros Andrés Durán y John Jairo Ricaurte a cubrir precisamente en el carro rojo de John Jairo quedaron encerrados viajaron a Caracas para el concierto no Iron Maiden Iron Maiden y recuerdo y recuerdo que en ese momento le preguntaron bueno aquí estamos venimos de Colombia a la entrevista ¿cuándo Colombia? ¿Colombia? ¿nosotros Colombia? bueno las cosas cambiaron porque ya los hemos tenido tres o cuatro veces y creo que vienen nuevamente para que dan el avión en estos días exactamente pero en ese momento cuando ellos estaban en Caracas un artista no le hacía buenos ojos a Colombia como ahora está sucediendo como ahora está sucediendo con Caracas bueno Mark Anthony se presentó acá y canceló su presentación en Caracas Aventura la agrupación tenía un concierto de reunificación con Romeo Santos y tenía fecha en Caracas y cancelaron y nos tocó cancelar bueno llegamos al final del Zoológico Podcast nuestra invitación como siempre a nuestros socios a nuestros oyentes primero el gran agradecimiento a todos los que se han mantenido firmes con este proyecto sostenible invitar a los nuevos que quieran colaborar tienen que entrar básicamente a www.patrium.com y allí se hacen socios hay varias tarifas para colaborar con este proyecto que esperamos continuemos durante mucho tiempo jefe y además la aplicación de la superestación si hay una nueva aplicación que ustedes pueden descargar y actualizar para tener 24 horas la superestación 88.9 con la mejor programación que hemos podido tener ha sido balanceada completamente y la curadoría le hace Samuel Giraldo bueno así llegamos al final del Zoológico invitación para que nos volvamos a encontrar aquí en este en esta cita con la nostalgia en esta cita con la música y con todos los temas que hacen parte de la historia de la superestación gracias ingeniero Elmer Gutiérrez a Juan Carlos nos dio una mano la edición Laura Urrego también en redes sociales sigue con gripe un abrazo para todos chao una taza de locura una pizca de personajes un toque de irreverencia dos libras de música un litro de información 600 gramos de participación mezclados muy suavemente de derecha a izquierda esta es la receta de un exitoso programa El Zoológico de la mañana es el Zoológico de la mañana para los dos 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 ¡Suscríbete al canal!